¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy vamos a hablar de Halo Infinite o Halo Infinite, como prefiráis llamarlo. Yo siempre lo he llamado Halo, así que me voy a permitir la licencia de seguir llamándolo Halo. Y bueno, este juego lo he jugado en pleno año 2023, no ahora. Estamos en junio, este juego lo jugué en febrero y como sabéis, o si no lo sabéis, este juego salió a finales del año 2021, prácticamente casi en el año 2022, diciembre de 2021. Y en principio, cuando me pasé este juego en febrero, no tenía pensado subir una reseña de este juego, o subir mi opinión, daros mi opinión sobre este juego, no lo tenía pensado. De hecho, yo tenía pensado incluirlo en uno de estos vídeos que subo de vez en cuando, llamados Vicios Recientes, donde os hablo de algunos videojuegos que voy jugando. No quería dedicarle un vídeo específico, pero bueno, con el tiempo he pensado que es un juego bastante importante, de la saga más importante que ha sido siempre para Xbox. Es cierto que en los últimos años, quizás la saga Forza le haya comido un poco la tostada, pero la saga Halo, como digo, desde el inicio, desde el año 2001, ha sido la saga más importante para Xbox. Así que he decidido subir este vídeo, dándo mi opinión sobre este juego. También, por supuesto, con la importancia de tener en cuenta que yo he jugado toda la saga Halo. Toda la saga Halo, excepto los Halo Wars, que son juegos que pertenecen a la saga, pero que son juegos de estrategia en tiempo real. Sí que hay también otro Halo que no he jugado, que creo que se llama Spartan Assault, que es un Halo, digamos, de producción menor, que salió solo digital. Ese juego no lo he jugado, pero lo que es la saga principal, Halo 1, 2, 3, OST, Halo Reach, Halo Guardians... Así que al final, pues he decidido subir un vídeo, dedicarle un vídeo a este juego, dándoos mi opinión sobre él. Hace tiempo que subí un vídeo hablando de por qué la saga Halo es el padre de los FPS modernos. Ese vídeo no lo vio ni el Tato. También ese es un motivo por el que no me animé a subir un vídeo hablando de este juego. También porque, evidentemente, salió en el año 2021 y yo lo jugué en el año 2023. Pero bueno, el caso es que me apetece hablar de él. Y empecemos por el principio. Este juego, respecto a nivel narrativo, a nivel de historia, se sitúa justo después de los acontecimientos de Halo 5. Es una secuela directa de Halo 5. De la historia no os voy a comentar demasiado. Solo os diré que en este juego, básicamente, luchamos contra un grupo de mercenarios, llamados los Desterrados, que anteriormente pertenecieron al Covenant. Así empieza la historia y el principio de la historia, lo que es justo el inicio, me recordó algo a Halo 3, que es mi Halo favorito de toda la saga Halo. Pero bueno, luego no tiene absolutamente nada que ver. Se desarrolla de una manera diferente, pero lo que es el principio del juego me recordó un poco a los acontecimientos que suceden al principio de Halo 3. Pero bueno, antes de meternos en materia, quiero hablar un poco del tema del desarrollo de este juego. Como sabéis, este juego tuvo un desarrollo bastante desastroso. Tuvo algún retraso, que fue propiciado por el COVID, pero sí que salieron a la luz varias cosas bastante turbias durante el desarrollo de este juego. Quiero decir que esto pasa muchísimo en la industria de los videojuegos, pero muchas veces no nos enteramos de ello, porque evidentemente no todos los videojuegos tienen el foco que ha tenido este juego, por las expectativas, porque llevábamos bastantes años sin un Halo, y como digo, es la saga más importante, siempre ha sido la saga más importante de Xbox. Lo que pasa que, como digo, muchas veces no nos enteramos de otras cosas que suceden en el desarrollo de otros videojuegos, porque no tienen el foco, no está todo el mundo pendiente de ellos, y hoy en día, con el tema de las redes sociales, con toda la información, la sobreinformación, y con todo el foco que tiene la industria de los videojuegos a día de hoy, pues es bastante normal que se destapen este tipo de cosas, pero lo que quiero decir es que esto siempre ha pasado en la industria de los videojuegos, es el pan de cada día, siempre seguirá pasando. Seguro que muchos de vosotros trabajáis en alguna empresa, o habéis trabajado en alguna empresa que, de cara al público, es una empresa que parece ejemplar, que parece que todo sale bien, y de hecho puede ser que todo salga bien, pero dentro es un poco caótico, o se hacen unas prácticas que desde fuera no lo parecen. Pues eso lo pasa también en la industria de los videojuegos, porque al final los videojuegos lo desarrollan personas, al fin y al cabo. No lo desarrollan máquinas, son personas las que están detrás del desarrollo de un videojuego, o son equipos, ¿no? Y al final pues suceden este tipo de cosas. Al final el juego salió bastante bien, teniendo en cuenta ese desastroso desarrollo, ¿no? Donde hubo varios abandonos, donde hubo como una especie de reinicio, donde al final incluso se tuvo que recortar el mapa y todo, ¿no? Al final, con todo, es un juego que en líneas generales ha salido bastante bien. Ya os lo digo desde el principio, es un juego que me ha gustado mucho, porque digamos que recupera algunos aspectos que se habían perdido con Halo 5, ¿no? Que de eso hablaremos un poco más adelante. Lo primero que quiero hablar, como suelo hablar en este tipo de videos, es del tema apartado gráfico. Gráficamente, yo este juego lo he jugado en Xbox One, nos encontramos con un juego que tiene un apartado gráfico para mí bastante sólido. Prácticamente en todos sus aspectos, como digo, veo que es un juego con un apartado gráfico bastante sólido en cuanto a lo que es el diseño de los personajes, lo que es el diseño del mundo, ¿no? Incluso los paisajes que nos deja este juego. Este juego nos deja unos paisajes, una fotografía, ¿no? Muy bonita. En definitiva, es un juego que gráficamente me parece muy sólido y que está muy bien hecho y que es muy agradable de ver. Luego, pasando a hablar de lo que es en sí el desarrollo del propio juego, ¿no? Cómo es el juego, ¿no? Este juego cambia bastante la fórmula porque nos encontramos ante una especie de mundo abierto. Voy a decir especie de mundo abierto porque no es demasiado grande si lo comparamos con otros grandes juegos del género, con otros sandbox, ¿no? No es demasiado grande, pero sí que tiene ese esquema de mundo abierto, aunque, por supuesto, vamos haciendo las misiones principales, ¿no? Vamos haciéndolas una tras otra y como buen juego de mundo abierto, pues tenemos nuestras cosas secundarias. Cosas secundarias que creo que están muy bien implementadas en lo que es la propia narrativa del juego. Por ejemplo, el tema de capturar bases. Nosotros vamos explorando el mapa y vamos capturando bases y para capturar esas bases luchamos contra el enemigo. Una vez que hayamos capturado esas bases, pues tenemos ahí unos soldados que pueden venir a acompañarnos, ¿no? Y en esas bases también podemos coger vehículos. Vamos desbloqueando diferentes vehículos. Si tenemos una base conquistada, pues vamos a esa base y desde la base sacamos los vehículos que hayamos desbloqueado. También las armas. Como digo, pues este tema de las bases, de conquistar las bases, pues está muy ligado a lo que es la propia narrativa del juego, la propia historia del juego. Y aparte de las bases, también tenemos zonas donde hay bosses que nosotros podemos ir a derrotar con diferentes niveles de dificultad. Hay bosses que al principio a lo mejor nos conviene dejarlos para un poco más adelante, pero siempre que encontremos esos bosses vamos a poder ir a matarlos, ¿no? Por supuesto, respecto a la exploración, pues también tenemos mejoras, ¿no? Podemos ir mejorando a nuestro personaje. Es un juego que premia la exploración. Y tengo que decir que respecto al tema de la exploración es bastante agradable de explorar porque tenemos además una nueva habilidad, ¿no? Que nunca ha sido utilizada en la saga Halo. Por supuesto, como sabéis, me estoy refiriendo al tema del gancho, ¿no? Aparte de que por el mundo podemos ir en vehículo, por supuesto, pues el tema del gancho le da mucha versatilidad. Para el tema de explorar. En resumen, el tema del mundo abierto, el tema de ir explorando, ¿no? El tema de ir haciendo las misiones principales, haciendo las cosas secundarias, creo que está muy bien metido en este juego y a mí es algo que me ha gustado, ¿no? Es algo que me ha gustado y que no me importaría que el próximo Halo tuviese ese esquema de mundo abierto porque me ha parecido bastante agradable ir explorando un poco, ir conquistando bases, ir buscando mejoras, luego vamos a hacer esta misión principal, ¿no? Sí que tiene un punto negativo, por supuesto. Aquí vamos a comentar puntos negativos y es que el tema del mundo abierto tiene un punto bastante negativo. Como os he dicho, por un lado, nos deja una fotografía, unos paisajes muy bonitos. ¿Qué pasa? Que la saga Halo se ha caracterizado desde la primera entrega no en ser juegos de mundo abierto, sino en ser juegos totalmente lineales, misión tras misión y de misión a misión muchas veces viajamos a otras localizaciones. Entonces, los Halo clásicos, por decirlo de alguna manera, tienen ese aliciente que no tiene este juego y es la diversidad. La diversidad en cuanto a los entornos. Este juego, como os digo, no tiene esa diversidad que tienen otros juegos clásicos de la saga, aun siendo un mundo abierto, podría haberse hecho perfectamente hacer diferentes zonas y diferenciarlas, ¿no? Pero, como os digo, pues se puede hacer un poco repetitivo en ese aspecto. El mundo es muy similar. Es cierto que sí que tenemos interiores, ¿no? Como toda la saga Halo, pues hay misiones principales donde nos vamos a meter en interiores. Pero lo que es a nivel de exteriores es bastante similar. No hay diversidad de zonas no hay variedad, como sí que la hay en otros juegos de la saga. Así que, como os digo, pues me ha gustado el tema de mundo abierto en este juego, pero si el siguiente juego fuese de mundo abierto de la saga Halo, me gustaría que se expandiese un poco más en cuanto a la diversidad de entornos, que fuesen más diferenciados, que hubiese diferentes zonas muy diferenciadas, como pasa, como digo, en los clásicos. Pero bueno, otra cosa que quiero comentar es respecto a la narrativa del juego, que creo que ya os lo he comentado, que está muy bien implementada en el juego y que transcurre, a pesar de ser un mundo abierto, transcurre de una manera bastante natural. También quiero mencionar, por supuesto, el doblaje al castellano, que me ha parecido bastante bueno. Otra cosa que quiero comentar, por supuesto, y aquí entrar un poco en materia, es en el tema de la jugabilidad, porque como os he dicho en el principio del vídeo, Halo 5 perdió un poco la esencia de los Halo clásicos. Hay una cosa muy importante que tienen todos los Halo, excepto Halo 5, ¿no? Y es el tema de la cámara a la hora de apuntar. Y es que el primer Halo, como sabéis, pues salió en la generación de los 128 bits. Esa generación de los 128 bits, los shooters en primera persona, la inmensa mayoría, el 99,9%, utilizaban una vista. Al apuntar con el arma, nosotros podíamos disparar desde la cadera, pero al apuntar con el arma, se hacía un poco de zoom, pero no se ponía, el arma no lo podía, no podías disparar a través de la mirilla del arma, a no ser que estuvieses usando un rifle francotirador. Esto, como os digo, pues era muy típico de esa generación de los 128 bits, de los mal llamados 128 bits, por cierto. Era muy típico de esa generación, y Halo nació así, y siguió así. Mientras otras sagas evolucionaron y ya empezaron a utilizar el tema de apuntar desde la mirilla en todas las armas, una pistola, da igual que fuese rifle francotirador, que tuviese mira telescópica, que no. Todas las armas desde la mirilla, ¿no? Como os digo, pues muchas sagas, como Call of Duty o Medal of Honor o otras sagas evolucionaron y sin embargo Halo sigue utilizando ese esquema de que tú puedes disparar desde la cadera, pero tienes un botón para apuntar, donde haces un pelín de zoom. ¿Qué pasa? Que la saga Halo fue muy revolucionaria a nivel de inteligencia artificial enemiga y sobre todo con batallas abiertas. Entonces, le viene muy bien ese tipo de cámara que como digo, puede ser un poco arcaico y que viene de los 128 bits, siempre le ha venido muy bien a la saga Halo porque tienes una visión, no te centras tanto en un enemigo, como no puedes disparar desde la mira a no ser que estés usando un rifle con mira telescópica, ¿no? Pues digamos que tienes una visión como un poco más periférica, como os digo, desde el primer Halo siempre ha habido zonas pasilleras, ¿vale? En Halo siempre ha habido zonas pasilleras, pero desde el primer Halo había batallas abiertas donde los enemigos te flanqueaban, te intentaban sacar de... si te escondías te intentaban sacar con una granada. Eran batallas, como digo, muy abiertas y esa vista siempre le venía muy bien. ¿Qué pasó en Halo 5? Pues que en Halo 5, a pesar de que toda la saga Halo había utilizado esa vista clásica, ¿no? Esa forma de apuntar clásica, pues en Halo 5 directamente se la cargaron. Tú coges una pistola en Halo 5 y sí, puedes disparar desde la cadera, ¿no? Sin apuntar, pero si apuntas se pone desde la mirilla, la vista es desde la mirilla. Bueno, pues aquí en Halo Infinite, como os digo, volvemos a recuperar esa vista clásica que a mí personalmente y seguro que a muchos fans de la saga a mí me gusta más. Como digo, seguro que a muchos fans de la saga les gusta mucho más por lo que os digo, porque sí, Halo Infinite vuelve a destacar y vuelve a tener esa inteligencia artificial tan característica de la saga Halo, lo que os he comentado. Los enemigos se agrupan, se desagrupan, te intentan flanquear, te intentan sacar de la cobertura con una granada, si los intentas atropellar esquivan, si son un grupo y matas al líder, los más pequeños se acojonan y escapan. Todo eso lo tenemos aquí en Halo Infinite y como os digo, es algo muy característico de la saga Halo. Entonces, es un Halo que sí, que va un paso más allá a nivel jugable, con el tema de cómo se desarrolla al juego, tipo mundo abierto, pero las mecánicas de juego, las mecánicas de disparar son muy similares. ¿Qué pasa? Que aquí se han añadido unas nuevas habilidades, la que más vais a usar y la mejor, evidentemente, el gancho que nos permite engancharnos a superficies para escalar o coger un arma o coger un bidón explosivo, nos permite varias cosas y es bastante versátil y aparte de eso, tenemos otras habilidades que vamos consiguiendo. Algunas bastante útiles, pero la más útil sin ninguna duda es el gancho. ¿Qué pasa? Que esto tiene algo negativo y es que, claro, como os digo, las otras habilidades, algunas de ellas pueden ser bastante útiles, como por ejemplo, plantar un escudo en el suelo. Tú antes de entrar en contacto con los enemigos, puedes coger y equipar una habilidad, por ejemplo, lo del escudo. ¿Cuál es la parte negativa? Que si estás en medio del combate y tienes el escudo activado y tú quieres cambiar al gancho, por ejemplo, es bastante tedioso de hacer ese cambio de habilidad en medio del combate, como los controles como están implementados, es bastante tedioso de hacer y a mí me ha dado el problema de que muchas veces no he cambiado de habilidad precisamente por eso. Porque el esquema de botones que es con la cruceta es muy raro, lo vales con la cruceza y otro botón, es bastante difícil. Como digo, antes de entrar en combate sí, lo puedes dejar listo si quieres usar el gancho o si quieres usar otra cosa, pero en medio del combate ponerte a hacer eso, sobre todo si juegas en dificultades muy altas o en secciones donde sean bastante exigentes, pues es bastante difícil de cambiar in-game y es un punto bastante negativo de este juego. El tema de las habilidades, creo que deberían de haberle dado una vuelta más y ponerlo de otra manera, mismamente parando el juego y con la típica ruedita de habilidades que utilizan muchos juegos, manteniendo un botón pulsado que saliese una ruedita y elegir tú con el joystick la habilidad. Creo que hubiese sido mucho mejor. Y bueno, otra cosa que quiero comentar es el tema del post-game, ya que me parece bastante interesante y como os he dicho hace unos cuantos minutos, la narrativa de este juego, a pesar de ser un mundo abierto, sucede de una manera bastante orgánica, bastante natural y cuando nos pasamos este juego sucede exactamente lo mismo. Está muy metido como digo con la narrativa del juego. Esto no es ningún spoiler ni nada, es simplemente comentaros que cuando nos pasamos el juego, nos hemos pasado el juego pero podemos seguir jugando, podemos coger y conquistar esas bases que no hemos conquistado, buscar esas mejoras que no hemos cogido, matar a esos jefes que están por ahí, a esos escuadrones que no hemos matado. Por supuesto el planeta que esto se desarrolla en Halo Z seguirá habiendo enemigos. Es un post-game como digo que me ha gustado mucho porque tú puedes pasarte el juego tranquilamente y luego si quieres sacar todos los logros o simplemente completarlo a 100%, no tienes que empezar desde el principio ni cargar una partida ni nada. De hecho, como os digo, está bastante bien implementado con la narrativa del juego. Para los que habéis jugado a este juego pues sabéis a lo que me refiero. Y por último quiero comentar por supuesto el tema del multijugador. Como sabéis, este juego salió... tiene lo que es la campaña Tienes que pagar. Digo yo que tendrás que pagar. Sí, tienes que pagar. Pero bueno, si tienes Game Pass está en el Game Pass pero bueno, el Game Pass tienes que pagarlo igual. Pero sí que tiene el Free to Play para lo que es el modo multijugador online. Yo solamente he jugado una noche por simplemente probar el modo multijugador online. Funciona bastante bien y tiene bastante contenido pero solo lo he jugado una noche. Yo no he sido nunca especialmente fan de jugar la saga Halo en el modo multijugador online. Siempre la he jugado en local. He jugado casi todos los juegos incluso en cooperativo en local excepto Halo 5 que lo jugué solo. Sí que Halo 3 fue el juego que más jugué online pero el resto de juegos no. Aquí simplemente simplemente he probado el modo multijugador para ver qué tal y me parece entretenido pero bueno, no me he querido meter a fondo en él. Simplemente lo he probado una noche. Pero como os digo que sepáis pues eso que es Free to Play que podéis instalar ese modo multijugador en la consola y jugar online sin necesidad de comprar el juego. Otra cosa que quiero comentar que no me ha quedado muy claro si lo sabéis me gustaría que lo dejáis en los comentarios. He buscado información sobre esto. Yo cuando jugué este juego yo no sé si tenía modo cooperativo a pantalla dividida. Toda la saga Halo tiene pantalla dividida. Toda. Los juegos principales los Halo Wars no lo sé. Y el Europea Nassau y otro juego que hay para móviles esos no los he jugado no lo sé. Pero la saga principal todos tienen pantalla dividida. Al parecer 343 Industries quiso incluir la campaña dividida que desde el principio no estaba disponible y he encontrado noticias de que al final se incluyó en Xbox One hasta dos jugadores en Xbox Series hasta cuatro jugadores en pantalla dividida pero luego he encontrado otras noticias que dicen que no que esa pantalla dividida es solo para el multijugador que no es para la campaña. Entonces no me queda muy claro. Para mí sería un punto negativo que este juego no tenga pantalla dividida como mínimo a dos jugadores. Entiendo que en Xbox One dos jugadores y en Xbox Series cuatro jugadores por las capacidades de la máquina. Pero como digo para mí sería un punto negativo que este juego no tuviese campaña dividida pantalla dividida perdón en la campaña no solo en el modo multijugador. He buscado información por internet y no me ha quedado nada claro porque hoy en día buscar información por internet de juegos a veces es bastante frustrante porque te aparecen unas noticias que no tienen absolutamente nada que ver que son puro clickbait que no te dejan claro nada así que no lo sé así que no voy a darle un punto negativo por eso pero en el hipotético caso de que este juego no se pueda jugar en pantalla dividida al modo campaña lo puedo llegar a entender por el tema mundo abierto y tal pero yo lo colocaría como un punto negativo. Así que nada para finalizar pues deciros que he disfrutado muchísimo de Halo Infinite me ha gustado mucho el gameplay como os digo el gameplay es muy clásico pero añadiendo el gancho que le da más vertiginosidad mayor profundidad a lo que es el gameplay el mundo abierto explorarlo me ha gustado me ha gustado el tema de los vehículos no solo ir por tierra sino ir por aire es un juego que en definitiva me ha gustado mucho y que os recomiendo así que nada más si os ha molado el vídeo como siempre darle like suscribirse y todo eso nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!